La Ciudad de México está en riesgo latente de sufrir en los próximos años problemas de fuga de agua como la que se registró este miércoles en los carriles centrales de periférico. Las causas, el Distrito Federal se hunde por lo menos 5 centímetros cada año. La mayoría de los 25 mil kilómetros de tuberías tienen más de 70 años y solo 2 mil han sido cambiados. Además, se extrae demasiada agua de los mantos acuíferos. La Ciudad de México se está hundiendo y se va a seguir hundiendo. Se fracturan las tuberías, se reparan, se sigue extrayendo agua, entonces es un círculo vicioso. Continuamente se están fracturando las tuberías, tanto de agua potable como de alcantarillado. De acuerdo con el especialista en hidrología Agustín Breña, estos tres factores ocasionan que constantemente se presenten fracturas en las tuberías de drenaje y de agua potable, principalmente en las vías donde circulan vehículos pesados. Por el circuito interior también debe de haber tuberías, ¿no? Imagínese el día que se tenga que hacer ruralmente una reparación, hay que levantar todo el concreto, ¿no? Las delegaciones que deben poner mayor atención en sus vialidades y tuberías son las que se ubican sobre terreno plano, ya que son más vulnerables a un reblandecimiento del terreno. Once Noticias, Lisandro González.